Powell habló, habló el 30 de noviembre de 2022 habló y qué pasó en los mercados, se lo tomaron bien los mercados de renta variable, qué pasó con el mercado de renta fija, el bono a 10 años que ya hemos comentado en otros vídeos y que seguimos con especial atención el bono a 10 años de Estados Unidos aquí lo tenemos y la reacción rápida es subida de precios, qué significa esto subida de precios en el bono significa bajada de rentabilidad y lo vemos aquí en este otro gráfico cae la rentabilidad que lleva cayendo ya unos días semanas a niveles interesantes, 3.60 por debajo de 3.60 ya está, hoy es 1 de diciembre de 2022, es la 1 y cuarto tenemos al bono 10 años por debajo de 3.60 ya comenté que el 3.80 creía que era un nivel interesante que por lo menos daba señales de que las cosas no se ponían peor que las cosas se podían estabilizar luego podemos entrar en lo que significa un 3.80 un bono a 10 años en Estados Unidos que de un 3.80 es que es una rentabilidad muy normal, muy lógica muy razonable lo que no era normal es que los bonos estuvieran por el entorno de 1.5 y por debajo el bono a 10 años en Estados Unidos que diera tan solo un 1.5 de rentabilidad esta subida sí que es dura porque es una subida muy pronunciada en muy poco tiempo pero que el bono esté en 3.80 ahora en 3.60 es una rentabilidad razonable y yo creo que muy normal lo que parece claro es que si se mantiene por estos niveles podemos pensar que la tranquilidad en los mercados mercados luego está la economía los mercados pues pueden estar medianamente tranquilos si esto se empieza a tensionar otra vez cuidado o si cae mucho también cuidado pero esta zona de entre 3 y 4 yo creo que es una zona que por lo menos nos da tranquilidad siempre todo con pinzas y entre comillas nos vamos ahora al euro dólar ¿qué pasa? está ahí rondando el 1.04 cayó el 29 de noviembre a 1.03 con las palabras de Powell con las palabras en las que básicamente dijo que bueno que las subidas de tipos seguirían pero ya reducirían la intensidad y que bueno pues que no se necesitaba tensionar tanto ya el mercado de tipos de interés ni subir tanto las tasas como se podría esperar dada la situación que se empieza a ver esto nos lleva a una recuperación del euro un debilitamiento del dólar debilitamiento teniendo en cuenta que venía de 1.15 a principios de año y ha llegado a estar por debajo de la paridad ahora está en 1.04 de nuevo el 1.04 nivel muy interesante que yo creo que si se mantiene por estos niveles 1.04 el euro 3.80 por debajo de 3.80 la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos bueno son señales tranquilizadoras cuidado con esto pero son señales tranquilizadoras o eso es lo que pensé yo aquí vemos la espectacular reacción del SP ayer 30 de noviembre pues bueno subió un 3% y esto bueno el gráfico lo deja bien claro buena acogida de esas palabras de Powell la inflación parece que hemos podido ver techo en la inflación que va a empezar a caer de manera importante durante los próximos meses los tipos de interés no parece que vayan a subir tanto como en un momento parecía el euro dólar ya no es un activo refugio al que todo el mundo quiera acudir porque ya hizo su función y ahora está recuperando posiciones el euro se empieza a estabilizar el mercado de forex el par euro dólar y bueno la renta variable pues lo refleja lo refleja aquí vemos el gráfico anual de este 2022 en el SP pues desde octubre lleva una subida importante ¿dónde acabará? bueno aquí lo de siempre nuestra cartera nuestras inversiones si nos queremos indexar al SP perfecto si queremos tener una cartera diferente al SP nosotros fans de las microcaps tenemos nuestra cartera lo importante es lo que hacen nuestras empresas voy a dejar de invertir en Altia en Gigas en Guillemot porque el bono se vaya otra vez a 4% porque otra vez veamos al dólar por debajo de la paridad en el euro dólar que vuelve todo el mundo a tener miedo y a buscar el dólar como activo refugio no voy a dejar de invertir en las empresas que tengo en cartera sí que podré estar más o menos invertido pero no voy a dejar de invertir porque luego todo esto cambia muy rápido las emociones los miedos están a flor de piel seguimos ¿qué pensáis? ¿qué pensáis vosotros? ¿es buen momento para estar? ¿es mal momento? da un poco igual si miramos a 5 o 10 años nuestras inversiones ¿qué es lo que tenemos que mirar? esto del euro dólar en 1.04 es un nivel significativo el bono a 10 años por debajo de 3.80 da tranquilidad al mercado ¿qué pensáis? comentarme os leo seguimos gracias por estar ahí gracias por compartir por comentar a los superfans gracias por la membresía a todo el mundo estoy muy contento de verdad estoy muy contento a pesar del año duro en bolsa estoy muy contento seguimos fuerza de ánimo no queda otra vamos